Con la participación de instituciones y empresas que este año cumplen 50 años de fundadas, así como bandas de centros educativos y 11 bolleros con sus yuntas, que representan los 11 distritos del Cantón, se realizó esta actividad. El 5 menos, Copeagri y RL, el Liceo Nocturno de Pérez Celedón, la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón y la Escuela Pedro Pérez Celedón se hicieron presente. Hace 81 años de cantonato no podemos pasarlos por alto y definitivamente la idea era hacer un desfile como este, es totalmente diferente, rescatamos las instituciones, las empresas que cumplen 50 años, que no podíamos pasarlos por alto, Almacen L5 menos, Copeagri, los 50 años de la Escuela Pedro Pérez, la única escuela en el cantón que lleva el nombre de nuestro proceso. Muy a lo nuestro, con empresas que son un emblema para el cantón y bueno, muy honrados de poder estar esta mañana compartiendo con la comunidad 50 años de historia y de trabajo. También hubo 11 caretas con sus bueyes que representan los 11 distritos, Jorge Quiroz, vecino de San Ramón Sur y Eduardo Blanco de Palmares estuvieron participando. Los invitaron y es lindo participar en esto, primera vez que los invitan, andamos por todos lados, pero he venido a festejar el cantonato también. Sí, tamaño un poquito, sí, porque yo hace más de 50 años de vivir en Pérez. ¿Y se siente orgulloso de ser de Pérez de León? Ah, claro que sí, soy de la zona Los Santos, pero yo no me voy para allá de ninguna manera. La idea es presentar y resaltar la labor de los campesinos en el cantón. Lo de los bolleros, para mí ha sido muy lindo, muy lindo en realidad, poner a desfilar a los bolleros, porque ellos representan una parte de este ser generaleño. Nosotros somos un pueblo a mucha honra agricultor y en ellos está representado el trabajo valiente, el trabajo con ganas, el abriego sencillo es el que ha hecho grande a este cantón. Esta es una de las actividades previstas para esta semana del cantonato. Muy contentos de verdad que en este día poder transmitirle a la gente la alegría que sentimos como municipalidad de tener el 81 aniversario de nuestro cantón, agradecer muchísimo a Dios que nos permite llegar hasta este nuevo cumpleaños. Y pues bueno, una semana llena de actividades que esperamos que todos disfruten. Asistentes al desfile se mostraron muy contentos. Vengo llegando a San José y me encontré esto, está bonito. Muy bonito, me gusta mucho para que la gente participe. Está muy lindo, muy bonito. Pérez de León fue fundado el 1 de octubre.